Vaya, ¿cuántos hay? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántico? ¿Solo cuatro ya? ¿Solo cinco? ¿Con uno? Ah, ok, 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 cinco. Vaya, ¿uno y otro ya? Hoy está más fácil. Vaya, muévenlas todas al lodo, por favor. Todas al lodo, todas. Vaya, hoy sí todas todas en el lodo, el que la encuentre primero ya sabe. ¿Este es una? ¿Este es una? ¿Este es una? Vaya, imagínate. ¿Iba a decir algo, Angie? ¡Ah! ¡Ya, echame! ¡Pole en el ojo! ¡Mire que hay ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pole en contra de él! ¡Pole en contra de él! ¡En contra de él! ¡Pole en contra de la gente! ¡Pole! ¡Mire todavía yo la mando! ¡Pole en contra de él! ¡Pole en contra de él! ¡Se enamoró de mi en el canal de la Fátima! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver! ¿Quién queda? ¡Salutico! ¡Salutico! ¡Ok, mujeres! ¡Pues Puyas ya pues! ¡Si, claro! ¡Porque te saliste pues! ¡Casi vamos pero ahora te saliste! ¡Vos renunciaste antes de tiempo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la Chiclín! ¡Va la Fátima! ¡La Chiclín y la Johanna! ¡La Mona, la Johanna! ¡Y la Alejandra! ¡Chiclín, Alejandra! ¡Chiclín! ¡Chiclín ya no tenés perdón! ¡Cuatro son! ¡Cinco son! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ahora voy a estar! ¡Ahora voy a estar! ¡Si me estás molestando! ¡No me importa! ¡Le voy a pegar una! ¡Dale, Pedrada! ¡Lo que caiga, Chiclín! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Y la otra! ¡Y ahora me molesté! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí, ya no! ¡Ya! ¡Ya, Gina! ¡Ya, Gina! ¡Ya, dicho! ¡Ya! 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 ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si lo hubiera puesto al principio! ¡Ya! ¡Rápido ya! ¡Ajá, rápido! ¡Ya! 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 ¡Busquen, busquen! ¡Apúrense! ¡Que ahora es cuestión de rapidez! ¡Sí, apúrense! ¡Ahora el que sea más rápido! ¡Ese se lleva el premio Nobel! ¡Busquen, busquen, busquen! ¡Busquen, busquen, busquen! ¡Busquen, busquen, busquen! ¡También! ¡El que sea más rápido! ¡Muzquen, si lo dieron mis manos! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo en el agua! ¡Solo, solo en el agua! ¡Saltaba! ¡Solo, solo! ¡La Fatima ya encontró una! ¡Passi, no! ¡Ay, mona! ¡Rápido, rápido, Ian! ¡Ay, salvejulo ruido! ¡Rápido, rápido! Rápido, rápido. ¡Rápido! ¡Rápido, chiquilindro! ¡Mandre, chiquilindro! ¡Mandre, genial! ¡ expressedan! ¡Mándre, chiquilindro! ¡Para afuera, hija! no es que no le digan no le digan si ya saben que sólo en el lodo déjenla y yo no y ya la que ella la chiquitlín es aquella tirada de tira aquella no eso está bien todos todos y 我们都在乱停偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈偈的拿木工冰 Falta la chicle que no he encontrado ninguna, falta la Fátima que le falta una, la Johanna no he encontrado ninguna, de verdad. ¿Qué está pasando Daisy? La Fátima encontró otra, falta la pelea extra entre la Johanna y la chicle, la Johanna y la chicle, las dos están en empate, las dos están en empate, cero a cero, la chicle encuentra una, la Johanna ninguna, ninguna. Solo en el lado. Solo en el lado. Muevan manos. Ay no. Solo en el lado. Solo en el lado. Solo en el lado. Muevan las manos. Ay no. Me dolió. Dale chicle, rápido, ya. Voy a decirle. Ajá. Hacerle señas. Vamos chicle. La Johanna encuentra una. Uno a uno. Sí, chicle. Johanna, dale al lado. Johanna. Cuérate, cuérate. Cuérate chicle. Johanna. Chicle encuentra la otra. Juevú, ya estuvo reñido. No, está llendo. Mire bebé. Ahí le pasó encima. Mire bebé. Y que no tenemos para ver ya encima. Ah no va. Nosotras hasta sella decimos. Estoy llendo. Hombre, rápido. Hombre, rápido. Hombre, hombres, hombres. Hombre, ¿qué faltan? ¡Hombres! Que la pongan la picha. Hombre, ¿qué faltan? Hombre, ¿qué faltan? ¿Qué faltan? No te olvido voy a decir. Huelan, Angie. Que no pega duro esa niña. Que no pega duro esa niña. Que como niña pega dice. Huelan. Huelan. Ay, aguante aquí. Oh, Angie. Mire, ella calladita es el que duele. Vaya ponete pues. Vaya ponete pues. El hueso daba. No me duele es que no la está bien. Huelan, Angie. Como así, manotada. Ah, es que así no la vean así, mira. Así no duele. Es como el que le di a la Fátima. Cerra la mano. Yo juraba que era la mano de Julio. Ok, ya vale. Ok. Uno. Dos. Tres. Ya. ¿Quién están? Tres. Cuatro. Cuche. Cuche, cuche, cuche. Mira divertido uno ahí. Yo sentí que vas paraba las patas. No. Yo le dije me temblaba las rodillas. Ok. Porque allá. Mucho. Ajá. Ah, que todo hubiera sido aquí va, cierto. O allá en la volada del lado. Ajá, también. No, pero allá es muy hondo. Yo le dije. No, allá es muy hondo. Aquí está bien. Sí, aquí está la apertura. Yo le dije aquí en la posa también ahí. El sapo dice que encontró una. No sabe. Está gustando el olor. Pero... Esta perra anda de vivo, ¿no? Es que ahí... Se siente tan largo el charco. No, 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 no. Mira, Johnny. Ay, ay, ay. Toma. Ajá. Como ahorita anda más rápido ya a lo loco buscando. Porque ahorita saben que es un errorcito y salen. Ahí como la Johanna juega las que cerca estuvo. Y la Johanna, la tuya. Hola, la Johanna. ¡Chile! No pierdas tiempo. Vamos, chile. ¡Cuche! ¡Cuche! ¡Chile! ¡Chile! ¡Ay, estas también me las tocaba! Está bien, Pei. ¡El Chilito sale! Pero yo no me tiraba. Yo lo volví a dejar ahí. Pei, le falta uno. Sapo, le faltan dos. Julio, le falta uno. Sapo, le faltan dos. ¡Tamilla! Pei, encuentra uno. Julio, encuentra uno ahí. ¡Y! ¡Y! ¡Ay, sapito! ¡Ni una! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vas ahí! ¿Por qué no ibas allá, pues? ¡Vas mujeres! ¡Vas mujeres! ¡Vas mujeres! ¡Vamos a la meta ese, pues! ¡Ah, ahora sí! Sí, sí, pero... Pero le vamos a cambiar la china. Que le preste... O la de la Johanna y la de la Nayeli. Las coronas le quedan pegadas. ¡Date la Johanna! ¡Date la Johanna! ¡Vaya! ¡Prestame los sapos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡No por el tamaño le voy a hacer! ¡Rápido! ¿Quién le amara la mona, pues? ¡A mí! ¡Julio! 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 ¡No! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡No, hombre! ¿Quién tiró esa? ¡En el lodo! ¡Ya! ¡En el agua! ¡Ya, ya, ya! ¡Busquen! No las tiren para otro lado donde las encuentran Solo agua Solo el charco, Pati, no acuerdas de esto ¿Por qué, pues? ¡Vengo de nuevo! Ah, pero ya estaban Bueno, está bueno, pero En el charco ya ando ¡Chando! ¿Dónde va a regresar? Está Fátima, ya tiene una Recuerden que hay 25 dólares de premio 25 25 de premio 25 La Alejandra tiene uno La chicle tiene cero Ay, la tuya ¡Fátima, solo el lodo! Eso sí se le puede decir Sí, eso sí Solo el charco, acuerdese ¡La, la, 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 la! Ponete la mamá, ponetela, no solo ya La Alejandra La Alejandra Sale La, 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 la La, 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 la Fátima Ya La, la mona no he encontrado ninguna La, 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 la La, 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 la death Y ya tiene una ¡Gracias!